¡Hola, Ana! ¡Qué gusto verte, Alira! ¡Qué gusto verte, Alira! ¿En tu vida pasada te hice algo muy malo? No te hagas la modesta, princesa. Sé lo que guarda tu deseoso corazón. Espero que tengas corazón, Alira, porque clavaré una estaca en él algún día. ¡A esto servirá! ¡Agua bendita! ¡Déjate de juegos, Mariska! ¡Tienes que exterminarlos! ¡Qué mal, qué triste! ¡La iglesia! ¡Treinta años! ¡Qué buena edad! Hola, Ana. Pequeña. La última de los Valerios. ¡Puede! ¡No! Puedo oler sangre fresca corriendo por sus venas. ¡Ahí viene! Quiero la primera mordida. ¡Ah! 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 ¡Mató a una novia! ¡Mató a Mariska! ¡Mataste a Mariska! ¡Mataste a un vampiro! ¿Pero que eso no es bueno? Los vampiros solo matan cuando necesitan sobrevivir una o dos personas al mes. Y ahora lo van a hacer por venganza. ¿Siempre eres tan popular? Casi siempre. ¿En qué nombre, mi buen señor, deberé grabar en su sepulcro? Su nombre es Van Helsing. Tu reputación te precede. La próxima vez no te alejes. Muerta no me ayudas. Pues te diré esto. Tienes agallas. Es el primero que mata a un vampiro en más de cien años. Yo diría que te debo un trago. No hay gente Gay. Tearles. Perdón por su propio". Punto por su propio cuerpo...